Hola, ¿qué tal mis amigos de Dragon Mania Legends? Espero se encuentren muy bien. Ya sea que estés trabajando, estudiando, jugando, echando un cafecito, una botanita o simplemente haciendo nada. Bienvenidos a este videíto del día de hoy, miércoles 23 de junio. Vamos a arrancar con unos saluditos. Les debía saluditos para quienes nos habían dejado comentarios, espero no haberme equivocado y haber omitido a alguno. Pero saluditos para todos los que nos están viendo desde donde quiera que nos estén viendo. Saluditos para Andri, Loida, Eve Gamer, Eric Delgado, que fueron los tres primeros en dejar comentario en alguno de los dos videítos que transmitimos últimamente. Saluditos para El Zorro 303, para Mireli Rivas Plata Pérez, para Ángel Gicoténcatl, para Ulises Vázquez Hernández, para Rodolfo Correa, que es nuestro amigo Ismael. Saluditos para Max Lázaro, El Crack 2.0, Mauer 102 Pro, Alexa Ortiz, Salvador del Cueto Gobín. Saluditos para Hamilton Blandon, para Neymar, Matías Gamboa, Quispe, amigo, saliste en el videíto del día de hoy, te agregué. Saluditos para Jonathan Linares, Loli Nuboa, Matías Quedé, que ahora no lo puse en negrito, pero es miembro de nuestro canal. Muchísimas gracias. Saluditos para Samuel Gaines, para Ronnie Quispe, para Elían Lucas, para Atlético A, B, para Emanuel Mesa Fernández, para Luis Romero Cardoso y para Alejandro XP. Saludo muy especial. Amigo, una disculpa, él cumplió años el 21 de junio, me pidió que lo saludara, pero se me pasó completamente, así que mi amigo, una disculpa, pero te deseo que hayas pasado un excelente día de cumpleaños. Así que, saludo especial, abrazo enorme para ti. Saluditos para Oriente Valverde Jiménez, para Víctor Mota, Brandon Ernesto, Geyel, Sebastián Raigosa, Tapia, para Rey Arturo Barranco, bro, por ahí te debo una llamadita. Saluditos para Rodrigo Méndez, Marcos 3578, Daniel, para Mateo Janko, para Clever Orellana, para Harbit Grames, bro, muchas gracias por darte el tiempo de apoyarnos con un like por aquí. Saluditos para Carlos David López Gairka, saluditos para Ludmila Aragón y para Misael Jiménez Ramírez. Y bueno, mis amigos, quiero dejarlos primeramente con un par de videítos que estuve obteniendo de mi cuenta en Android. No me he dado mucho tiempo de jugar en Android, así que les dejo este par de videítos y luego continuamos con la partidita regular. Pues tenemos creadero lleno, así que es hora de eclosionar dragoncitos. Y vamos a eclosionar primeramente a este dragón que estuvo como dragón de la semana pasada, dragón de Jinkyu, que desafortunadamente no me pude ganar la recompensa de colección, pero igual vamos a eclosionarlo. Le damos por aquí y vean nada más qué chulada, dragón de tipo épico con habilidades de metal, fuego y sombra. Es un dragón nuevo para mí y me da 100 puntos de coleccionista. Me parece que tengo hábitats de sombra disponibles para poder colocar mi dragoncito y lo vamos a colocar junto a estos dos dragoncitos, el dragón de Lodasal que está esperando. Y este sería mi dragón número 195 de la colección. Nos estamos acercando a los 200 dragoncitos y pues qué chulada, has conseguido un nuevo dragón, dragón de Jinkyu. Vamos a ver si le damos por aquí y ahí lo tenemos bebificado, dragón de Jinkyu. Estamos en el día número 356 de mi cuenta en Android y si llego al día número 365, pues estaré recibiendo este dragón de luciérnaga, según me dice aquí las recompensas. Bueno, vamos a darle reclamar, pues vamos a eclosionar un dragoncito más para la colección. En esta ocasión será mi dragón número 196. Venga, le damos clic por aquí. Muchísimas gracias a quienes me envían ayuda y en esta ocasión será este dragoncito. Vean nada más qué chulada de huevito. Le damos clic por aquí y no me dan 50 puntos de coleccionista, perdón, 50 puntos de temporada, 100 puntos de coleccionista. Es un dragón de tipo épico. Nuevo en mi colección, contiene los elementos planta, agua y metal. Vamos a colocarlo, me imagino, en un hábitat de metal. Efectivamente, me deja colocarlo por aquí. Le damos clic ahí donde me indica la flechita y este dragón forma parte de una colección. No me deja ver todavía, vamos a ver en lo que hace su magia, Dragon Mania Legends. Forma parte de la colección Dragones de Esmeralda. Me faltan otros dos dragoncitos y si lo completo recibiré 20 fantásticas y fabulosas gemas. Pues ahí está, 105 puntos de coleccionista. Qué chulada de dragón. Tercer dragoncito para eclosionar. Este es una verdadera chulada. Vean nada más el huevito, bastante curioso, bastante chistoso. Tiene sus cuernitos y su cabellito. Le damos clic por aquí y dragón nuevo para mi colección. Con 50 puntos de coleccionista, dragón de tipo raro con elementos tierra, viento y fuego. Vamos a darle colocar, no sé si tengo algún hábitat disponible. Tenemos tierra por acá y yo preferiría moverlo a algún hábitat de tierra. Pero por lo pronto le da el espacio por aquí. Este es mi dragón número 197 en la colección. Pueden ver que tiene un iconito por ahí porque es uno de los dragones de regalo del juego. Y pues qué chulada. Un dragón más a la colección con 55 puntos de coleccionista. Pues tenemos una persona más que utilizó mi código dark. Muchísimas gracias. Y yo voy a agregar a alguien que me lo ha estado pidiendo. Nada más y nada menos que a Neymar Matías Gamboa Quispe. Me ha hecho la solicitud. De verdad amigos, si gustan agréguenme. Para mí es mucho más rápido. No agrega nada de valor el que yo los agregue. Pero bueno, igual vamos a hacerlo para este videito. El código de Neymar Matías Gamboa Quispe es nada más y nada menos que BF5E41. Vamos a ver. Él me dice que aparece como garra. Le damos a entrar y chulada. Solicitud de amistad enviada. Ahí está Neymar Matías. Apareces como garra de nivel 73. Y pues le damos a aceptar. La solicitud ha sido enviada. Ahora solo hay que esperar a que tú la aceptes. Mis amigos, pues espero que hayan disfrutado de los videitos de Android. Ahora sí pasamos a la cuenta principal. Esta de Windows. Donde me falta un poquito, casi nada. Para darle una vuelta más al último nivel 160. A ver qué recompensa me dan. Y bueno, pues empezamos con la revisión de eventos. Ya completé el tablero o el bingo de este reinicio. Me queda un último que comienza en 4 minutitos. Y el bingo termina en 6 horas. Pero, 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 les cuento que me aventé. Me arriesgué. Y a sacar el dragón de la semana. El dragón de camaleón. Y pues parece que lo he conseguido con 17 horas y algo. Lo malo ahora es que no podré realizar el cruce. Porque no tengo disponible la cueva de cruce extra. Y me falta todavía un rato para alcanzar las reliquias de por aquí. Que también el tablero de dragón no. Sí, tablero de dragón en la parte del bingo. Una de las recompensas de hito es justamente esas reliquias de cueva extra. Son 7, pero me falta muchísimo para llegar a eso. Así que me perderé probablemente uno o dos reinicios en lo que es acelero. Recuerda que puedes utilizar reliquias de estas, pero me las he acabado. Puedes utilizar anuncios y por supuesto el poderoso cronos que está listo. Lo voy a ejecutar lo antes posible. Pero por lo pronto este último reinicio ya no lo alcancé a hacer la séptima acción. Y los 200 puntos. Así que perderé bastantes piedras de paso. No, piedras de tierra y la oportunidad no de ganarme al dragón de tuberías. Que es el dragón que está como dragón de la semana en el bingo. Afortunadamente ya lo tengo. Así que por eso me siento un poco aliviado. Pero de cualquier manera estoy perdiendo oportunidad de avanzar y ganarme a pólviles o a reptil. Que llevo el avance de 94 de 500 y de 129 de 350. Mofeta parece ser el más avanzado. He tenido suerte con los tiros dobles. De hecho pueden ver que ahí me acaba de salir un tiro doble. De 4 y 4. Así que bueno, esperamos dos minutitos para empezar con esta aventura de tablero de dragón. Y les platico. El ascenso de enroja pues no llevo nada. No hemos podido conseguir a fundi. Llevamos 70 de 500. En el caso de Tessa Cueva pues es un dragón de colección. Necesito colectar una serie de dragoncitos para luego conseguirlo. Que aquí están. Tengo que conseguir a dragón de hada de juguete. 39 de 100 piezas. Dragón de reptil 129 de 350. Y mofeta pues ahí la llevamos. Entonces pues nada de este. Y por supuesto el dragón de polveres del tablero de dragón. Ahí ya lo revisamos otra vez. Espero conseguirlo lo antes posible. Y por aquí te dejo un videito a la parte de arriba. El videito de las gemas. Para que veas cómo gastar tus gemas. En caso de que no sepas cómo. Me refiero no a gastarlas por gastarlas. Sino que las gastes de la mejor manera posible. Para que obtengas ganancias al estar gastando tus gemas. Por ejemplo aquí. Gastas 750 y recibes 250 de regalo. Yo tengo 250 así que las gastaré. Todavía no decido en qué. Pero muy probablemente. Y lo voy a hacer en pases VIP. Porque ya necesito. Tengo 26 días. Pero aprovecho mejor. Y de una vez me los gasto. Muy bien. Pues es lo que tenemos. Tenemos más morra eterna. Voy a abrir cofrecitos. Si es que puedo. Si alcanzo a abrir un último. Con 5 excelentes pases ancestrales. Que chulada. Y puedo continuar con las batallitas. Que ahorita me están pidiendo. Derrota 2 con Drehville. 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 Y realiza ataques normales. Me pide 2. Así que eso lo voy a hacer inmediatamente. Listo. Ahí están 160 puntos adicionales. Y derrotar dragones con ataque débil. Pues ahora que me salgan. La otra que me salió fue. Derrota 2 dragones con un solo golpe. En una ocasión. No. En varias. Me lo pide en 4 ocasiones. Lo cual me lo complica un poquito. Y me parece que Ra. Puede hacer eso una o dos veces más. Y todavía no me sale un ataque débil. Así que. Venga. Lo atacamos. Derrotamos 2 dragones con un solo golpe. Y ya solo me falta hacer eso 2 veces. Y por supuesto. Derrotar 2 dragones con ataque débil. Eje pobre Meloncito. No le hace ni cosquillas al dragón de Glaciar. Vamos a ver si Taiji. Si Taiji puede derrotar 2 dragones. Con un solo golpe. No. No lo hizo. Pensé que si podría hacerlo. Que barbaridad. Vamos a ver si Ra puede. Incluyendo 1 con ataque débil. Excelente. Ya solo me faltan 2 y 1 de débil. Perfecto. Pues. Vamos a tirar esto. Y. Muy bien. Ahí estamos avanzando perfectamente. Y Taiji sigue ahí. Como que tambalea. Como que participa. Como que no. Que te pasa Taiji. Venga. Echale ganitas Taiji. Y creo que con este podemos derrotar 2 dragones. No. 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 Lo voy a derrotar. Ah. Que mal. Que mal. Bueno. Pues. Ni modo. Creí que derrotaría a ese dragón. Con ese golpe. Y me parece que se va a ir. Ay. No se fue. Pues aprovechamos. Y ahorita los derrotamos. Voy a atacar primeramente a este dragón de mecánico. No me acuerdo si se llama así. No se llama mecánico. Se llama máquina. Y. Venga. Ahí está. Eliminamos a máquina. Y al otro dragoncito. Y completamos las dos misiones con un solo ataque. 440 puntos. Vamos a ver. Piedras. A estas si son piedras de paso. Avanzamos. Y creo que podemos abrir un cofercito más. Donde nos encontraremos un pasecito nada más. Así es. Un pasecito. Porque es un cofre de los comunes. De los sencillos. Y pues vamos. Acá hay otro. Me parece que puedo recolectar. Oh. No me alcanzó. No me alcanzó el crédito para eso. Y bueno. Pues ni modo. Ahí está la mazmorra eterna. Recuerda que tenemos que el relámpago. Pero necesitas al dragón de camaleón. Y al dragón de reptil. El dragón de reptil. Ya llevó 129 piezas. El dragón de camaleón. Pues ahí está. En el cradero. Esperando ser completado el cruce. Con 15 horas y 29 minutos. A partir de este videito. Concurso de grabados. Pues ahí la llevamos mis amigos. Vamos en la posición 755. Y todavía me faltan 14 días. 5 horas. Esta parte del caminito. Tenemos como rivales a Loki. A dragón de negro. Dragón de tropical. Dragón de orca. Dragón de verde. Y al dragón de jardín. Para poder conseguir esta fantástica recompensa. El dragón de escalada. Espero que tú vayas al igual que yo. Bastante bien. Abriéndote camino. A través de esta. De este concurso de grabados. Y por supuesto está el asedio de clan. Hemos ganado ya bastante gemitas. Vean 9 gemitas por aquí. Por eso es importante que participes en algún clan. En el clan de Android. Ya me andan. Dando salida. Pero es porque casi no participo. La verdad es que entre semanas se me complica. Pero bueno. Se hace lo que se puede. Con lo que se tiene. Y siempre haciendo lo mejor que puedas. Venga. Pues ahí estamos atacando. Con el nivel bajo. El nivel medio. No. Solamente yo tiro bajo. A mí me gusta. Creo que tengo más probabilidades. Y vean. Además un fabuloso reembolso. Qué chulada de reembolso. Venga. Daño crítico. Y vean la sonrisita del fuego fatuo. Cuando es lanzado. Es crítico. Cuando no hay sonrisa. Es daño regular. Perfecto. Pues ahí está. Y ponemos a invocar más fuegos. Me he quedado sin libros de hechizos. Reviso mis misiones. Y qué barbaridad. Me piden dos furias de dragón. Aquí ya aparecen estas cositas. Significa que ya es la una de la mañana. Y que ya dio paso el reinicio. Aquí tenemos una furia lista para utilizarse. Vamos a darle con todo aquí a la furia. Y perfecto. Ahí derrotamos un dragoncito nada más. Qué barbaridad. Y vamos a ver qué más podemos hacer. Realiza. Realiza ataques normales. Esa me encanta. Porque con los ataques múltiples. Mira. Hice tres. Así. Nada más. Y los que no. Pues no. Verdad. Como este. Que aunque tuviera el múltiple. Dos eran fuertes. Y me pide regular. Mira. Nuevamente. Nuevamente. No me da oportunidad. Y me pide derrotar con débil. Me voy a comer el ataque. Solo buscando que me den ataques débiles. O normales. Venga. Mira. Por ejemplo. Aquí es débil. Pero como no tiene el grabado todavía de poder. No fue un ataque. Y ya me lo mandaron a descansar. Ni chance. Ni chance. Me le dieron de participar. Bueno. Pues atacamos con ataque normal. Atacamos con ataque normal. Y vamos llenando la furia de dragón. Que a eso me regresé. Y si Mostachito pudiera. No. No puede eliminar a un dragón con ataque normal. Que lástima. Pero ahí está. Ya la furia de dragón. Lista para ser. Listo. Miren. Ahí está. Para ser. ¿Qué? Lanzada. Ejecutada. Trabajada. Hecha. Realizada. No lo sé. Ahí está la furia de dragón. Y nos vamos. Nos vamos. Nos vamos. Aquí rapidamente. Y vamos para acá. Colectamos la misión. Para empezar a llenar fuegos fatuos. Vean. Ahí está chulada. Recoge comida de las granjas. Lo tengo que hacer. Casi casi involuntariamente. Por la misión de clan. Y hemos llegado nuevamente. Al nivel. 160. No puedo creerlo. Vean el regalo que me dan. Una miserable gema. Ah. Qué bárbaros. No. No. No diré nada más. Pero bueno. Una. Una gemita. Es todo lo que me dieron. Una triste gemita. Qué bárbaros. Qué bárbaros. Pero bueno. Vamos a seguir jugando. Y a ver qué más podemos hacer. Con lo que tenemos. En cinco minutitos. Mi cámara dorada estará lista. Así que voy a esperar. Por mi camarita dorada. Bueno. Aquí me piden oro. Mientras mi cámara dorada regresa. Pues puedo recolectar el oro. Sin tanto problema. Le damos reclamar. Y ahora sí. Conquista dos minas. En el mapa de campaña. Lo voy a hacer. Porque necesito. Ocho batallitas. Y con esto estaría. Completando dos de las ocho. Para ganarme. 25 piedras de tierra. Por cada batallita. Completada. Y por supuesto. Ganada. No se trata nada más de completar. Tienes que ganar. Excelente. Ahí están las 25 piedras. Y qué poquito me dieron. Podemos ir a unas más complicadas. Que me den más oro. Por aquí todas tienen oro. Aquí por ejemplo. Esta. Vamos a ver. La producción de oro debe ser mayor. Que las que están allá abajo. Que están entre 10 mil. 5 mil. No recuerdo. Pero menos de 20 mil. Estoy seguro de que sí. Y pues ahí derrotamos. Al dragón de solecito. Vean. Aquí. Esta mina me va a estar dando. 29 mil. Una vez que se llene. No es por hora. Una vez que se llene. Perfecto. Perfecto. Y pues completamos. A explorar ruinas. Venga. Esa está súper fácil. Ya cuando tienes las ruinas. Listas para ser exploradas. Aquí mandamos nuevamente. Dragoncitos. Radiación. Esmeralda. Y el otro. Que se me olvidó su nombre. Pero ahorita les digo. Cómo se llama. No es escarcha. O sí. No lo sé. Es un dragón. De los que más me gusta. Y de hecho. Que llegué a subir más de nivel. Pero ya no pude hacerlo. Ah. Qué caray. Y la característica que tiene este dragón. Es que. Tiene. Los elementos. Sombra y luz. Por eso. Es un fantástico. Súper mega dragón. Ahí está. Míralo. Y viento. Dragón de escarcha. Sí. Sí se llama. Escarchita. Ese dragón. Pues hemos explorado ruinas. Y le damos reclamar. Y ahora sí. Oh wow. Alimenta dragoncitos. Esa me la piden. Casi casi. Por default. Para la otra misión también. Vamos a ver si por aquí. Tengo algún dragoncito. Que ande medio hambriado. Este tiene 15. Este tiene 20. Este tiene 15. No pues. Ya están bien alimentados. Por ahí me acuerdo. Que tenía al dragón de. ¿Cómo se llama? De astrólogo. De astrólogo. Por ahí creo que andaba requiriendo un poquito de comida. Vean. Aquí está astrólogito. Lo vamos a subir primeramente hasta el nivel 7 y medio. Para posteriormente llegar al 20. Pero bueno. Ahí completamos misiones. Uf. Qué rápido. Bueno. Pues ahí están todas las misiones. Recuerda completar tus tareas diarias. Yo ahora voy a reclamar estas fantásticas recompensas. Que son 5 puntos de temporada. Y por supuesto. Aquí tenemos más y más. Venga. Ahí está. Listo. 3 gemitas. Me pide luchar en la arena una vez. Lo voy a hacer. Y creo que también me cuenta. No recuerdo. Pero lo hacemos. Ah. No me inventes. Están súper agresivos estos dragoncitos. Le doy una actualización. Y se queda aquí uno de nivel 90. Perfecto. Pues a esto sí que creo que les. Creo. 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 Creo que les puede ganar. Vamos a ver si es verdad. Puro grabado épico. Qué barbaridad señores. Yo no tengo uno solo. Pero ya haré un videito con un grabadito épico. Aquí derrotamos a estos dos dragoncitos. Aquí. Wow. Está súper poderoso este dragón. Y si no lo derroto con este ataque. Él me va a derrotar a mí. Excelente. Lo hemos derrotado. No con 3 estrellas. Pero ahí aumentamos. Estamos cerca del próximo cofrecito. Y me falta todavía 500. No. 445 puntos para subir. Pues ahí la veremos después de un buen rato. Y pues me parece. Me parece que solo me falta enviar. Oh wow. Completamos una misión del pase de maestro de dragones. 7 pases de encantamiento. Pues venga. Me los echo a la bolsa. Vamos a reclamar mensajes y regalos para todos mis amigos. Les voy a quedar a deber las visitas en Android. En otro videito. Espero hacerlas. Y ahí está. Muchísimas gracias por la invitación a los ninjas de la celda. Y a Dark Wolf. Que creo que ya lo habíamos revisado. Pero le echamos un vistazo. Sí. Ahí lo revisamos el día de ayer. Pero les hago la publicidad para que se unan a Dark Wolf o bien a los ninjas de la senda. Y pues creo que creo que creo que creo que creo que no devolví ayuda a nadie. Así que venga regalitos para todos mis amigos. Claro que sí están al dos por uno. No están gratis mis amigos. Envíen regalitos. No te cuesta absolutamente nada. De tu bolsillo simple y sencillamente darle un clic y recibes 20 puntos de amistad. Recuerda que tienes recompensas y te puedes ganar de vez en vez unas cuantas fabulosas gemas. Muy bien. No como yo que llegué al nivel 160 y me dieron una triste y tristecita gema. Pobrecita. Me la voy a gastar de puro coraje. Y pues perfecto. Ahí está. Ya está esto. 30 segunditos y comenzamos. Voy a mientras avanzar. Ah, me faltan batallas todavía. Vamos a las batallas. Ya me había emocionado. Ya estaba yo listo para arrancar. Y voy a usar mis pases de victoria instantánea porque ya tengo sueño. Vámonos a dormir que ya es tarde. Excelente. Estos pases se renuevan cada 24 horas. Ya transcurrieron 10 y más bien faltan 17. Ahí terminamos 3. Y no recuerdo si me faltaban 5 o 3. Veemos. Me faltan 2 más. Pues vámonos rápidamente. No a la arena no amigo Star. Véngase para acá. Y hubiera completado la misión de clan. Pero se me durmió porque no alimenté al dragoncito. Ah, pues para eso le iba a subir más de nivel. Y, ah, qué caray. Venga, por aquí vi. Bueno, vamos a subir a Prado. Que tiene ya nivel 12. 1, 2, 3, 4. Listo. Le subimos un nivel para luego ascenderlo. Y esta es la misión que debí completar. Ay, ya la regué. Esta la regué porque hubiera simple y sencillamente agarrado la de la comida. Que la voy a completar. 1. Dijimos 3, ¿verdad? 1, 2. Venga, rapidísimo. Aquí hacemos esto. 2. Y 3. Venga. Chulada de dragón. Eso es todo. Venga, ahí está. Listo, listo. Ah, ya me había pasado con una. Y les decía, pues, ahora a recolectar todo el oro con mi cámara dorada. Excelente. Reclamamos unos cuantos milloncitos. Y ahora me falta atrapar criaturas. ¿Dónde andan esas criaturas voladoras? Esas piedras de tierra voladoras. Nada por acá por la tortuga. Nada por la roca polar. Nada por aquí. Se me olvida el nombre de estas. Nada por el jardín tranquilo. Este es jardín tranquilo. Y por la ciénaga fogosa. Ahí está. Acá por las tierras de Oto. Y listo. No, me faltan 20. Pero, como de cualquier manera, no voy a poder completar la séptima acción. Ahorita así le voy a dejar. Venga. Ah, no me digas que completé esto. Completé acá la tarea diaria. Pero esta me faltaron 5. Pues, vamos a hacer un par más. No pasa nada, ¿no? Hacemos la número 1. Y todos se van a descansar. Ah, qué excelente. Dragones de sombra. Mis favoritos por encima de los ancestrales divinos y épicos. Porque simple y sencillo. Divinos, no. Ancestrales y legendarios. Simple y sencillamente me gustan más los diseños. No estoy diciendo que prefiera los de sombra porque, pues, el ataque es mejor en otro tipo de dragones. Pero me encantan, me encantan los diseños de dragones sombra. Cuéntame tú, ¿cuáles son tus favoritos? Muchas gracias por contestarme de el directito. Porque si lo vamos a hacer el sabadito, si todo sale bien. Si no nos falla el internet, la luz o lo que sea que tiende a fallar. Porque, ah, qué caray. Ahorita está lloviendo. Y, bueno, estaba. Y, pues, sí que se pone interesante. Dragones a descansar. Que váyanse a descansar. Yo voy a atacar por aquí. Muy bien. Pues, ahí estamos. Aquí hay un renacer. Así que dragón de sombra regresa. Me ataca. Y Ra le dice, dragón de sombra, por favor, ve a descansar. Listo. Completamos la misióncita de clan. Y con esto ya tenemos 21 libros de hechizos. Así que podemos invocar tantos fuegos fatuos como querramos. Y sí querremos hacerlo. Venga. Listo. Listo. Y aquí comidita por doquier. Listo. Vamos a reclamar esta siembra múltiple de 6 horas. Y listo. Muy bien. Pues, ahí está el tablero de dragón. Me siguen faltando dos criaturas. Aquí está la primera que dice estar. Ya. Ya estar. Ya ahí voy. Ahí voy. Listo. Ahora sí. No puedo completar la séptima acción. Y, pues, bueno, avanzamos por lo menos. A ver si me gano algo. Tenemos 5,360 pases. Tenemos buen avance en el tablero. Hasta eso no voy tan mal. Aquí tenemos un 3 y un 2. Y el 2 me hacía falta por aquí. Y, pues, ya si caemos aquí o no, está súper bien. Venga. Otro 3 por aquí. Y un 4 por acá. Nos faltan unas pocas casillas hasta eso. Venga. Vamos a ver qué me dan por aquí. Únicamente una pieza. Bueno, pues, ni modo. Así es el juego. No estoy teniendo suerte en esta ocasión. Avanzamos. Avanzamos. Ya solo me falta darle dos vueltas al tablero. Creo que no lo voy a lograr. Oh, wow. 20 piezas del dragón de reptil. Y lo quité de la pantalla por llevar prisa. Miren, aquí si me sale el 1 o el 4. Estoy súper bien. Y no me sale ni uno ni el otro. Vamos a tirar el 2. A ver si me sale el 1. El 2. Vamos a ver si me sale el 1. El 2. 1. 1, 1, 1. Ahí vamos a perder. 1. 2. Ahí está. Miren. Tocamos el 1. Y el 3. Qué chulada. Reclamamos esto. Y reclamamos esto otro. Tiramos nuevamente. Y me dice 1 y 6. 2, 4, 6, 7. Híjole. Aquí me deja a 7 casillas. Lo cual se pone un poquito complicado. Porque tendría que sacar el 1 o el 6. O el 4 y el 7. Justo los números que me faltan. Ay. Creo que voy a tirar nuevamente. El 2. Esperando sacar un 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Híjole. Ay. Venga. Vamos a ver esto. 3. No puedo creerlo. No puedo creerlo. Ya gastamos demasiadas piedras. Y ahí está el 1. Condenado 1 que no salía. Y. Ay. Me gasté muchísimas. Vamos a ver si me dan algo aquí. Un cofrecito por supuesto con 500 piezas. No. 1. Y reclamamos estas dos líneas. Ahí me gasté un poco más de eso. Y 4 y 5. Vean qué chulada. Aquí está el 4. Le damos desde el tablero. Recuerda que puedes hacer esto. Darle al tablero de bingo. Que en este caso no hay números. Darle aquí a las llavecitas. O bien darle clic en el dado. Cualquiera de las tres funciona. Mira. Le damos aquí al dado. Primero el 2. Luego el 4. Yo prefiero hacerlo en el bingo. Para asegurarme de que es la casilla que quiero. O a las llavecitas. Porque aquí en los dados. Luego me ha pasado que le doy volver a tirar. Y entonces. Error. 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 Y aquí miren. Vamos a ver si tenemos la oportunidad de ganarnos el 3. Y con eso me estaría retirando. Porque lo que me interesan son los pases. Y. Nada. Venga. 1. 2. No. Necesito el 3. Este es el que quiero. Ah. Ah. No sé cuántas. Pero no creo resistir mucho. 1. 2. Y 3. Ahí está. El 3. Miren. Aquí le damos clic en el tablero. Solo cuando el dado aparece. Le puedes dar clic. Y. Hemos completado otra diagonal. Y. 100 puntos de temporada. No. Terco con mis puntos de temporada. Piedra. Tierra. No. Piedras de tierra. Y ahí está. Mira. Columnita 2. Y dejamos escapar las 3 piezas de este. Y por supuesto dejamos escapar estas. Pero mejor mañana veré si puedo completar el tablero. Con 3.000 piezas. Yo creo que si le alcanzo a dar la vuelta. Pero que me salgan justo las piezas que quiero. Ahí lo veo complicado. Bueno. Mis amigos. Pues creo que sería todo de momento. Ya es muy tarde. Me voy a descansar. Espero que te haya gustado este videíto. Pero vamos a hacer la salida oficial. Yo solo te digo que si te gustó este video. Porfa. Regálanos un like. Si quieres seguir disfrutando de más contenido. Suscríbete. Y activa la campanita. Hasta aquí por el momento. Yo me despido. Que sigan teniendo un excelente día. Y nos vemos en el próximo videíto. Vámonos a seguir siendo buenas personas. Chau, chau.